Tres ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Back to back! ¡Back to back! ¡Back to back! ¡Back to back! ¡No, no, no! ¡Back to back! ¡Back to back! ¡Señor! ¡Ven, ven! ¡Perfecto! ¡Ven, doble, señor! ¡Ven, doble! ¡Sigue, move! ¡Ven, ven! ¡Dime tu mano, señorita! ¡Oye, ven! ¡Dome más! ¡Qué así! ¡Los trillés! ¡Cierra las piernas! ¡Los trillés! ¡Los trillés! ¡Como, señorita! ¡Oye, ven, ven! Ven para acá, acuéstese, le llamo de suor señor. Wait a minute, escucha escucha. Oh! Hoy no se pone superman. That was a superman. Se le tiró. This is a superman. This is the first time we get a superman. Ok, perfecto. 32 segundos, 32 seconds. Big round of applause. Ok? Perfecto. Ready? Go back, go back, go back. Okay. Señor, first one, hug and squeeze. Ok? Good. Ready? Hold on. There it is. Y todo el mundo dice, everybody says, uno! Uno! Dos! Dos! Tres! Dos! 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 Tres! 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 Perfecto. Ah, if they listen to me. Y everything you enjoy. Twenty cents! It's incredible. Un aplauso para todos ustedes. Ok. ¿Verdad? 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 Señor, let me give you an advice. The first one, you have to hug and squeeze. With this one, we don't want to sleep on the beach tonight, ok? Very true. Hug and squeeze, ok? Ok. ¿Verdad señorita? Great access. Ok. ¿Verdad? Y todo el mundo dice, everybody says. Dos. Tres. Dos. Vámonos. Back to back. Back to back. No. 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 Perfecto. Venga para acá. Rápido. 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 Se acabó. Ay, mamá. Ten un 21-secondos, quéd Porque leこれは a venerable Kamalauka. No.